Muy queridos arquidiocesanos, muy queridos feligreses de la parroquia María Reina, de nuestra Catedral María Reina, nos venimos preparando con las novenas para la celebración solemne de nuestra fiesta. Todos los días, a las 8 de la noche, en el contexto de una jornada de oración ante el Santísimo, venimos haciendo nuestras novenas. Y el día sábado 22, a las 6 de la tarde, tendremos nuestra celebración solemne, y en ella también impondremos la vestidura litúrgica a nuestros seminaristas del año propedéutico. Quiero aprovechar la oportunidad para enviarles un saludo, para hacerles llegar mi cercanía fraterna a ustedes y a su párroco, el Padre Dagoberto y demás sacerdotes que sirven en esta parroquia, Monseñor Tamayo, que también habita en este lugar. Quiero invitarles para que avivemos nuestra fe en María, nuestra Madre. Quiero invitarles para que, con ocasión de estos días de novena, nuestro corazón también se prepare para celebrar esta fiesta, que es la fiesta de toda la arquidiócesis de Barranquilla. Y por eso le pedimos a la Virgen Santísima que ella nos envíe su bendición, que ella nos proteja como Madre amorosa, que su manto, el manto de su misericordia, de su amor de Madre, llegue a todos los arquidiócesanos. Ponemos en sus manos sus necesidades, las necesidades de todos ustedes, queridos feligreses, queridos arquidiócesanos, y sobre todo que ella disponga nuestro corazón como ella lo hizo para recibir todas las gracias y bendiciones de su Hijo. Mucho ánimo entonces a todos, a los agentes de pastoral, mucho ánimo a todos los enfermos, y ahora les envío y les hago llegar mi bendición. Señor les bendiga y les guarde, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.